La Puerta de Ávila, una representación del pueblo español. Antiguo como castillo, tal cual como es en Ávila. La parte posterior de la entrada de Ávila. Esto sería una calle del pueblo español, una casa. Construido con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, este museo de la arquitectura reproduce 117 edificios, calles y plazas de toda la península en 49.000 m2. Siguiendo la idea original del arquitecto modernista Puig, a lo largo de este particular viaje por España, descubriréis un barrio blanco de Andalucía, plazas aragonesas, las escaleras de la Catedral de Santiago de Compostela o un monasterio romántico catalán. El pueblo también acoge 40 talleres de artesanos que le han hecho merecedor de la cualificación de zona artesanal por la Generalitat de Cataluña. Además, cuenta con una serie de espacios dedicados al arte, entre los cuales destacamos la Fundación Fran Dorrell, con una colección de más de 300 obras de arte contemporánea y el jardín escultorio. Tenemos lo que sería la artesanía, aparte del testile de bordado, está en esta tienda aquí. Vamos caminando por una maravillosa calle, con arcos, escudos emblemáticos, dragones que anuncian cosas, escudos heráldicos. Miren este tío de la armadura. Una callecita interna que apenas estamos comenzando. Una maravillosa torre. Dos árabes. Ahí la vemos, ahí la vemos, ahí la vemos, qué preciosa que es. Estas son las armas, los de esta noble albilla de Maya. Vamos a ver la fachada increíble de esta casa, del escudo de armas de la familia. Con el escudo de armas, todos los símbolos del escudo de armas al detalle. A continuación. Ya, ya, ya. Me dasparece. Estabou en el escudo de armas. Usada por una granza, las pata, las patas, las lit какое. O escudo de armas, las patas y las patas. Mira las patas. Me dasparece. O escudo de armas, la pata, elos y la pata. Me dasparece. Especialmenteères del pacientes y las patas. El escudo de las patas en la pata. Especialmente muy bien. Plaza de los Prades, miren qué casa más bella, todas decoradas, decoradas, decoradas. Este pueblo recrea, como dijimos antes, escenas, sitios de rincones de España. El agua, la sensación maravillosa del agua. Nos pasamos la puerta de Prades. Estos son troncos, ¿no? Sí. Es un patio. Jardín con una iglesia metida entre árboles. San Miguel. Y la Sagrada Constitución. Música Tenemos la calle de Levante, en Murcia. Música Preciosa. Música Es una preciosidad. Música Una preciosidad. Música El capital que llega hasta acá. Música 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 Cómodamente sentado allí. Música Un monasterio que hay, del lado derecho, enfrente a la bellísima casa que ya fotografiamos. Música 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 totalmente hasta abajo es un móvil mirante un recorrido por este camino nos conduce a la salida